El Tifón Copú ha causado al menos 16 muertos y unos 280.000 afectados en el norte de Filipinas, donde las fuertes precipitaciones siguen ocasionando importantes inundaciones que han anegado poblaciones enteras e incomunicado extensas áreas. El Ejército de Filipinas se movilizó a la zona para ayudar a los residentes que están atrapados en los techos de las viviendas. Tienen dificultades para acceder a las áreas más remotas. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Filipinas advirtió de que es probable que el número de víctimas mortales sea mayor, ya que aún están confirmando informes llegados desde las zonas afectadas. Menos ocho personas heridas por una fuerte explosión al norte de Río de Janeiro. Una fuerte explosión al parecer de gas se produjo en la zona norte de Río de Janeiro en Brasil, dejando al menos siete heridos y varios inmuebles destruidos, según los bomberos, que siguen buscando posibles nuevas víctimas. La explosión tuvo lugar en una pizzería donde según medios funcionaba un almacén clandestino de balones de gas. La deflagración que ocurrió alrededor de las 3 AM locales afectó unos 20 inmuebles, entre ellos tres establecimientos comerciales y varias viviendas. Los bomberos informaron que se registraron siete personas heridas, una de ellas ya liberada en el propio lugar, mientras las otras fueron trasladadas a un hospital cercano. El balance se fue corregido por las autoridades de Brasil de un primero que daba cuenta de ocho.